un legado ¿Por qué les tengo que dejarme un yate? ¿Por qué no los ayudo con dinero o algo así? Las enfrentará con el futuro de nuestro planeta Dulce María Carmen Aúb Anabel Ferreira y Aarón Hernán en Más Allá de la Herencia Estreno este domingo 11pm este 8 pacífico por Cine Latino Más Allá de la Herencia